Yuyen para el estreno en Beijing de la película Flaming Cloud. El proceso de hacer realidad un deseo en el estreno en Beijing es más hermoso que el deseo en sí. Este 9 de septiembre, embárcate en un viaje de cuento de hadas con Yuyu. El estudio de Yuyin Ji compartió nueva sesión de fotos. El sol, la terraza y el viento de tierra extranjera, relájate en una tarde soleada. Yang Mi en la portada de la revista Gracia. Yang Mi, quien protagonizó por primera vez una película de espías llena de suspenso, tiene la sensación justa de tensión y emoción, lo que le permite abrirse paso y reconstruir esta parte de su papel como actriz y alcanzar una nueva distancia. Ella cree que en el mundo de los adultos, la soledad selectiva y la comunicación son preciosas, reducen las interacciones sociales sin sentido y enfatizan el enriquecimiento personal. Es esta comprensión clara la que hace que Yang Mi sea más decidida y tenaz en su carrera. Sang Wan Yi en la portada de la revista OK. Si Chen Yang Yan en la era del despertar dejó que la audiencia viera al actor Sang Wan Yi, entonces el reciente éxito Lost You Forever permitirá que más personas conozcan el alcance de la creación de roles de Sang Wan Yi. Más amplio como un actor, Sang Wan Yi posee un temperamento puro e inocente. Entre actuar y entrar en la obra, encuentra el equilibrio entre su propia vida y su trabajo. Fuera del papel, tiene una especie de sencillez, con pocos enredos y dudas. Recibe el trabajo y la vida con franqueza y sinceridad. No es fácil no rechazar ninguna posibilidad. Wang Xiaotong ocupa la portada de la revista Rally Septiembre 2023. Del 2016 al 2022, el tiempo tiembla y la primavera y el otoño se apresuran. Como artista con más publicaciones, utilizamos la lente para registrar el crecimiento de Wang Xiaotong. La niña recogió las estrellas y la luz esparcidas entre las montañas, ríos y lagos del tiempo. Cuando volvió a mirar la cámara, vimos la alabanza del tiempo en los ojos de la niña. Exploremos juntos el desierto de la vida, observando el mar turbulento y el cielo estrellado. La actriz Chen Xiao actualizó para su promoción con la marca Vaseline. La marca Esther Lauder anunció a Dylan Wang como el portavoz del cuidado de la piel. Y Dylan publicó en Weibo. Es un honor ser portavoz de la energía para el cuidado de la piel de St. Lauder. La serie Stilorder Red Red Promegranate se lanzó. Ve a Tmall para buscar este producto y únete a mí para comenzar la ciencia pura y eficiente del cuidado de la piel. Delicada, húmeda y translúcido. Delicado, húmedo y translúcido.